... Volvemos. Entre tiempo, Godoy Cruz 1, Arsenal 0. El gol que ya vimos de Caruso. La gente de Godoy Cruz, Martín, vino a ver al equipo que pasó por arriba a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Bueno, hoy no está viendo a ese Godoy Cruz ni ese tipo de partido. Por supuesto el rival es diferente, cada partido es una nueva historia. Sin embargo hizo una tarea inteligente Godoy Cruz y aprovechó el hecho de ponerse en ventaja muy temprano para ir justificando el resultado. Pero claro, una diferencia tan exigua en el marcador hace que el partido no esté asegurado ni mucho menos. Eso lo pudo demostrar Arsenal, aceleró un poco y lo complicó notoriamente al sector defensivo del equipo Tombino. Por eso lo dijimos muy bien en el entretiempo, este partido aún no tiene ganador ni nada resuelto. Lo más lindo está por verse. Bueno, ¿le parece repasar la fecha? Sí, señor. Así está, Newell se empató con Gimnasia 1 a 1 en la noche de viernes. Huracán perdió con Gimnasia 2 a 0. Hoy independiente con goles de Pusineri y el Rolfi Montenegro de penal. En cancha de Huracán le ganó a Racing y se terminó el ciclo del IOP. Colón con dos goles del Vichy Fuertes le ganó a Central 2 a 0. Lo que estamos viendo es el triunfo parcial de Godoy Cruz. 1 a 0 ante Arsenal que lleva a la punta al equipo Tombino junto a Colón y Newells. Y están empatando en victoria Tigre y Ars y Vélez 1 a 1. Allá al paraguayo el gol de Tigre empató el uruguayo Hernán Rodrigo López de penal para Vélez. Mañana continúa, sigue la historia. Argentino San Martín de Tucumán a las 17.10, mismo horario por Teice Max. Lanús Boca en el último turno 19.30 por Teice Max. Van a jugar River y Banfield y también van a jugar Estudiantes de La Plata frente a San Lorenzo. Bien, el público de Arsenal de Sarandí. Está fresquita, agradable la noche sobre Mendoza. Una provincia convulsionada, se viene la fiesta de la Vendimia. Hay una gesta ciclística muy importante también por acá. Y Godoy Cruz va ganando y eso es bueno para la provincia también. Sí, dígame. Me dicen por privada que en la quinta jornada estaría jugando jueves Godoy Cruz por lo de la fiesta de la Vendimia. Eso sería el 5 de marzo y el rival, el equipo de Carlos Lordán, San Martín y Tucumán. Casalmente los dos equipos que se disputaron el primer puesto y el título de campeón, aún ya ascendidos en la penúltima fecha del torneo de la Vendimia Nacional pasado. Panorama, la imagen del mundialista. ¿Cómo lo vio a Garnero en el banco, García? ¿Preocupado en el final o no? Sí, sobre todo en el primer tiempo con el gol de Godoy Cruz, después en los últimos minutos con las jugadas que quedó sobre todo por el sector izquierdo, buscando a Matos y a Leguizamón, aplaudía el entrenador. Por eso creo que se fue conforme, pero con ganas de dialogar con sus muchachos para corregir algunos errores que han cometido en defensa. Algunas promotoras, algunas niñas que han llegado a la cancha. Está empatando Tigre con Vélez. Estos hicieron un largo viaje, hasta ahora se van con la cara larga, hay que regresar a Buenos Aires. Es una cara conocida. La apunta usted, Trigini, me parece. No, el cameramen. Está enterando la terna arbitral. Hemos tenido un partido agradable en el primer tiempo. Julián Fernández, y a Coca, ¿cómo lo vio usted? Muy tranquilo, muy tranquilo su semblante, hasta el tiro en el palo de Senna. Lo descuidó Figueroa Senna. Llegó, subió, impactó una pelota en el palo que iba a ser un golazo. Algunos analizan el partido. Imploran que la victoria se dé. Dos líneas chequean los arcos. Y nosotros esperamos en Teicemax el comienzo de los segundos 45 minutos. Se larga la espera. Sí, porque superamos largamente los 15 minutos de entretiempo una vez más. Una mala costumbre de los equipos de nuestro país. Mientras esperamos por el regreso de los equipos, recién Martín planteaba en este entretiempo cuáles eran las variantes que tenía Arsenal en el banco como para cambiar esta historia. Por el formato del banco de suplentes, parece que más que variante en cuanto a funcionamiento de equipo, puede de repente apelar a la experiencia de Saba o a la velocidad de Franco Jara para tener más peso ofensivo. Después tiene dos volantes muy juveniles, con poca experiencia, como nos marcaban nuestros compañeros en el campo de juego, como Marconi y Sacchetto. En principio, a mi gusto, no va a haber variante. Yo creo que Arsenal va a insistir con estos 11, con este esquema, que hasta aquí le ha dado resultados en lo que va del torneo, si bien tuvo que improvisar por la lesión de carrera a un esquema distinto en la primera fecha ante Argentinos Seniors. Bueno, está Arsenal de Sarandí. Sin modificaciones para este segundo tiempo. Se viene Godoy Cruz de Mendoza. Vamos a terminar de aclarar el tema de Formica. Es Formica, otra vez le preguntamos al número 6 de Godoy Cruz en el vestuario. Es el hermano del de Newbets, ¿eh? Sí, tiene otro hermano que juega en el exterior. Son tres. La pronunciación es sin el acento en la O. Este hombre. ¿Alguna vez seleccionados juveniles? Muchas veces, jugando en Newbets All Boys. Y tuvo un breve paso que muchos no recuerdan porque prácticamente no jugó en San Lorenzo de Almagro cuando el técnico era Ramón Díaz. Bueno. Esperemos lo mejor para el segundo tiempo. Ibáñez que llega al arco donde está la parcialidad local y lo vacionan. Esperó tanto tiempo que se fuera Torrico y después se ganó el lugar. Moveré a Arsenal. Leguizamón y Matos para mover en la mitad de la cancha. Señoras, señores, en juego los segundos 45 minutos. Uno para Godoy Cruz, nada para Arsenal, sin modificaciones. Matos arriba, viene Carrera, viene Carrera, le queda Leguizamón. La primera fue para Arsenal a los 12 segundos. Y para mí no fue producto de la casualidad. Había un pedido para que Carrera vaya a buscar esa pelota al área. Borguelo, levanta para Encina, viene Zapito Encina, trepa Encina, Caruso al área, Caruso al área. También Borguelo, Borguelo la baja, el memo, el arquero, Campestrini. Como arrancó el segundo tiempo antes del minuto, dos llegadas. 35 segundos, ya lo tuvo Carrera para Arsenal, ya lo tuvo Borguelo para Godoy Cruz. Amonestados del partido, señores. Ninguno en Godoy Cruz. Mismo paro de rama en Arsenal de Sarandi, Siena amonestados. Siena que estaba peleando y es lateral. Estamos llegando al minuto de juego. Esta es la acción. Parte la pelota desde la mitad de la cancha para que la peine Matos. Esto estaba programado desde el vestuario. Picó Carrera en diagonal, nunca la pudo dominar. La respuesta rápida de Godoy Cruz, cambio de frente Encina. Borguelo le gana la espalda a Uclesic. Y Campestrini resuelve bien ante el disparo débil del número 9. Caruso, Caruso. Falta contra Borguelo, tiro libre. Se lo comió Cristian Díaz desde atrás. Qué pelota parada tiene el tomba. Y se agarra la cabeza Cristian Díaz. No sabemos si porque no está de acuerdo con Brasenas por la falta que cobró o por el tiro libre que le deja a Godoy Cruz en la puerta del área. Y sí, lo toca. Le cruza la pierna, no lo deja maniobrar a Borguelo. Por eso este tiro libre que va a tener el equipo de Diego Coca. Ahí se está, marcando curiosamente la pelota con una cruz. Es el estilo de Brasenas. Como si fuera una llave cruz. Bueno, Figueroa desde ahí tiene experiencia. Formica también. Se van a cumplir dos minutos. Posibilidad de gol, tiro libre. Un zurdo, un diestro. Va el zurdo. Formica. La banda repone Campestrini. Conectate a Fivertel. 0-810-1-2-2-0-200. Fivertel. En poder de Internet. Díaz. Pelotazo buscando a Matos. Leguizamón corre. Leguizamón viene con la marca de Dutari. La va a mostrar Leguizamón. Luciano Leguizamón. Nacido en Entre Ríos la perdió. El negro le iba. Matellán. Castelllione. Senna. Abierto está Carrera. Senna. Carrera bien abierto. Carrera con Formica. Ganó Formica. Sale Senna. No pudo Figueroa. Sale Senna. Toca para Carrera. Viene para Senna. Figueroa. Pedía falta, Garnero. Es el arranque del segundo tiempo. Que empezó con todo. Muy entretenido. Borguelo para Caruso. Caruso. Caruso pisó la pelota. Enganchó y tocó atrás. Formica. Le pegó buscando la ubicación de Borguelo. Levanta Senna. La baja Categlione. Le queda largo. Una manera de decir. Carlos. Leiva ganó. Viene para Caruso. Viene para Caruso. Puede tocar por la derecha. Para Encina. Se va el gol. Viene el zapito. Se abrió un poquito. Viene el sapo. El sapo. El sapo. Centro. Centro. Caruso. Caruso. La sacó. Con lo justo en el fondo. Mateján. Clara para Godoy Cruz. Le queda otra vez a Caruso. Viene Caruso. Figueroa. Formica. Está lindo el partido. Caruso. Pasó. Formica. Viene Formica. De cara al gol. Formica. Campestrini. Una más. Es para el tomba. Arrancó con todo el segundo tiempo. Y cuando imaginábamos una presión de Arsenal. El que está generando todo el riesgo es Godoy Cruz. Jacuzzi. Encina. Lo quiere definir el equipo de Coca. No quiere preocupaciones después. Es que los dos técnicos jugaron su partido en el entretiempo. Garnero mandó a Arsenal a quemar las naves por el empate. Coca quiere sacar otro gol más de ventaja para no sufrir hasta el final. Hay novedades en victoria, señores. Sí, señor. Gana el equipo de Gareca 2 a 1. Con gol del debutante de la Rivey. Esta es la acción que clarito juega Encina. Se la pide Caruso y a él va la pelota. Caruso cabecea mal. No sabemos si quiso darle al arco al segundo palo. O bajársela a Borghelo. La sacó Glesic sobre la línea. Ahí lo benzina. Y allí le mete la pelota en la cabeza a Caruso. Mirá que tiro libre encuentran. Senani tiene un especialista. Es Leguizamón. Pitó Brasenas. Tiro libre para Arsenal de Sarandí. No nos da respiro el partido. Todavía le debemos una atajada fantástica de Campestrini. Pero por esta infracción de Dutari sobre Leguizamón que exagera aparece la chance para Arsenal. Que tiene excelentes pegadores y quiere aprovechar esta oportunidad. Exageró Leguizamón para mi gusto. Compró Brasenas. Yacuzzi para pegarle y también por supuesto Leguizamón. Hagamos memoria. Viene de clavarla en el ángulo Leguizamón, ¿no? Sí, señor. El último fin de semana marcó dos goles. Le tiró libre con Tigre. La clavó en el ángulo. Un zurdo y un diestro. ¿Será Jacuzzi o será Leguizamón? Qué buen tiro libre para empatarlo. Leguizamón. Y de la banda repone Ibáñez. Era bueno, pero no entró. Se viene el grande té. Tomate revancha. Ya podés armar tu equipo. Conéctate a Firetel. 0810 1-2-0-200. Firetel. El poder de Internet. Formica. Dutari. Levantó en la banda derecha. Mirá cómo presionarse en algo. Valles. Bueno, bueno está el partido. Los dos llegan. Los dos proponen. Lo gana Godoy Cruz. Pelotazo para Leguizamón. Valles al córner. Tiro de esquina que será para el arce. Ojalá puedan seguir con esta intensidad. El tiro libre que tuvo Leguizamón. Y que también tenía chances de pegarle Jacuzzi. Le erró al arco el 10. Hoy no está preciso. Luciano Leguizamón. Está Uglésic. Está Castelllione. Este es Mateu. Vino al centro. Rebote. La agarró Ibañez. Se la quedó el arquero. Cuando llegaba Matos. Es pelota de Ibañez. Figueroa. Qué buen cambio para Encina. Porque lo corre. También Leiva. El zapito. El zapito. Castelllione. No da tregua al partido. No da respiro. Formica. Y en 7 minutos 5 situaciones de gol. Tres para Godoy Cruz. Y dos para Arsenal. Este es el tiro de esquina. Ejecutado con la pierna izquierda para que se vaya abriendo por Jacuzzi. No la puede tomar Castelllione. El rebote. El Leiva. Lleva la pelota nuevamente a ese sector del área. Y así estaba Matos que de media vuelta no pudo sorprender a Ibañez. Y esta es la falta. De Formica sobre Carrera cortando el juego. No hubo tarjeta, ¿no? Pellerano la dejó corta. No. Matos corriendo. Presionando con la marca de Franco. 10. 7 minutos. Sabés que Garnero da indicaciones. Le gusta la actitud que está teniendo el equipo en este momento. Salió Matellano. Y viene Matellano. Aníbal. Se olvidó la pelota. La volvió a buscar. Tocó para Carrera. Para Legui. Viene Leguizamón. Pasó Carrera. No está bien el 10. No es la noche del 10 hasta ahora. Pero falta un montón. Senna. Leguizamón. Levantó Leguizamón. Formica. Figueroa. Y sí. Hay que dejarle la puerta abierta siempre a un goleador. Buglesic. Esto es córner. Tiro de esquina para el equipo del Dani Garnero. Hay una decisión evidente de adelantar las líneas de Arsenal. De ir a buscar el empate. De revertir esta historia en Mendoza. Lo dicho. Los riesgos son los espacios que deja para un Godoy Cruz. Que manejan muy bien la pelota con Encina, con Figueroa y con los delanteros. Ha subido Mateján. Veremos si es preciso el 10. Leguizamón y el centro. La baja Mateján. La quería Uglésic. Se empieza a armar la contra para Godoy Cruz de Mendoza. La cambió Figueroa. Para Encina. Corre encima. Y viene la pelota para Vallés. Caquiere el zapito. Viene Encina. Viene Encina. Espera Caruso. Espera Caruso. Viene Caruso. Nobsay. Caruso. Nobsay. Levantaba la bandera el asistente número 2. La vamos a repasar. Daremos sentencia. Soratis, el asistente. Mientras Vallés y Encina la venían tocando, Caruso la pedía. Esta imagen nos demuestra que pueda generar ciertas dudas a la posición de Caruso. Pero para mí estaba adelantado. Había parte de su cuerpo que estaba detrás de la ubicación del defensor de Arsenal. Bien por Sorati entonces. Hay una mínima duda. Hay que darle a la derecha. Pero me parece que estaba adelantado Caruso que picó con tantas ganas de quedar mano a mano. Que se metió en el offside. Colón 7. Newell 7. Godoy Cruz 7. Los punteros del campeonato. Mañana puede subir River y Banfield a ese lugar. En realidad River o Banfield. Porque juega uno contra el otro. Encina. Encina la cambió. La pelota que viene para Figueroa. Figueroa. Figueroa se la llevó. Figueroa. Viene Víctor. Viene Víctor. Viene Víctor. Viene Víctor. Campestrini. Tenía pase Figueroa. Pero prefirió pegarle. Y se siguen sucediendo las jugadas de gol. Cuarto remoto de Godoy Cruz. En 10 minutos del segundo tiempo. La pelea Matos. Buena de Matos para Giacuzzi. Para Matos. Matos. De Figueroa. Que controla bien Campestrini. Porque quiso enganchar. Y le salió al medio del arco. Y respondió Pellerano. Y estaba bien ubicado Ibáñez. Creo que lo definiste bien en el relato. Está bárbaro el segundo tiempo. Ya estaba bueno en la primera etapa del partido. Ha crecido en intensidad, en ritmo y en situaciones de gol. En 11 minutos del complemento. Marcador abierto con signo de pregunta. Todo puede pasar. Más como se está jugando. Giacuzzi. Centro de Giacuzzi. Ibáñez. A ver si enseña la contra. A ver si se anima. Esperó. Ibáñez. Caruso la bajó. Qué precisión de Ibáñez para buscarlo a Caruso. Y corre Borghelo. Y corre Borghelo. Sena. Sena. Carrera. A la carrera y por la derecha. Viene el 23. Sebastián. Pasó Carrera. Marca Olmedo. Pisa y toca. Viene Figueroa. Frena, arranca y sale. Figueroa. Caruso. Caruso. Pellerano. Matos cambia. Pelota que viene para Giacuzzi. Se suma Díaz. Se suma Díaz. Viene para Cristian o no. Giacuzzi. Giacuzzi. Díaz. Cristian Díaz. Castiglione. Solo Pellerano. Castiglione. De vuelta para Díaz. Le guisamos la bien a buscar. Díaz la trae. Castiglione la tiene. Castiglione pasa. Castiglione toca para Pellerano. Qué buena esta. Viene Pellerano. Se viene el gran DT. Tomate revancha. Ya podés armar tu equipo. Matos. Matos. La cambia Matos. Y el Dani que gritaba recién en imagen. Bien, bien Pelle. Bien, bien. Seguía así. Buscá cena por afuera. Las indicaciones de Garnero. Lo iba con Caruso, con Caruso, con Caruso. Campestrini. Coca le pide a sus laterales que cuiden sus espaldas. Obligado a hacer un gran esfuerzo, Senna. Porque tiene que cerrar junto a Gulesic y Mateján cuando contragolpea Godoy Cruz. Y termina en zona de ataque cuando Arsenal maneja la pelota. Por ende, está obligado a hacer un recorrido de 80 metros permanentemente. Y no puede fallar en ninguno de los dos aspectos. Eso lo obliga a correr mucho. Pelota hacia atrás. Castiglione para Pellerano. Se desprende Senna. Viene para Matos. Va para Pelle, 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 Pelle. Faltó resto para pegarle a Pellerano. Valles. Borghelo. Leiva. Se iba larga. Pellerano. La pelota para Gulesic. A pura indicación el Dani Garnero. A pura indicación Coca. 14 minutos. Senna. Figueroa. Pasa Figueroa. Pasó el 14 y la busca Caruso. Y viene para Caruso. Le quedó atrás. Caruso giró. Frenó. Arrancó. Se acomodaron todo. Viene para Leiva. Insiste Godoy Cruz. Persiste el riesgo. Pasa Valles. Viene Encina. Pasa Encina. El zapito. El zapito. El zapito. El zapito. Campestrini le cierra el arco a Encina. Muy buena para Godoy Cruz. Y crece la figura de Campestrini en el segundo tiempo. Porque prueba muy seguido Godoy Cruz al arco. Leguizamón. Leguizamón. Yacuzzi. Espera Matos. Espera Matos. Espera Matos. También Ibáñez que se la queda. Quince minutos. Para acá y para allá el partido. Es que por el medio se pasa rápido. Que ya no la tienen más. Que no la entretienen. Falta de Mateján. Amonestado Mateján, ¿no? Sí, señor. El primero en Arsenal. El número seis. Mateján. Esta es la infracción. Y la amonestación está justificada. Le entró muy fuerte a Borghelo. Encina es el que pasó al ataque. Que generó esta situación de gol para Godoy Cruz en la acción previa. Obligó a esta buena atajada de Campestrini. Que no es la única en este segundo tiempo. Son entretenidos los partidos de Godoy Cruz. Llega bastante el equipo de Coca. Y le llegan. Por ahora ganó un a cero. Vendrán forma de centro. Caruso, Duttari, Franco. Todos a cabecear. También Borghelo. Balón parado. Figueroa. Leguizamón. Jacuzzi. Jacuzzi marcó Figueroa. Jacuzzi marcó Encina. Viene Encina. Va el sapo. Esto es lateral. La gente lo reconoce. Encina, Figueroa. Por lo que meten, aparte de por lo que juegan. Que le han tenido que otorgar una dosis de fibra combativa a sus funciones de volantes externos para darle equilibrio al equipo. Si no, quedarían permanentemente descompensados. Ibáñez. Vamos. Ibáñez. Matellano juega con Estudiante. Llegó a la quinta. Díaz. Sena. Sena. La baja Sena. Se la lleva Sena. La pedigüeño el público de Arsenal. Quiere más. Se escuchan desde acá los gritos de los 60, 70 hinchas del Arce. Pelotazo de Vallés. Encina. Leiva. Borghelo. Pasa el negro Leiva. Se la juega Leiva y pasa Encina también al piso Borghelo. Pero Leiva la va a tocar por un costado. Bueno, atención con esta acción porque fue Matellano que le cometió la falta a Borghelo. ¿Y por qué lo queda en el piso? Y Pellerano se le va encima. Porque ellos entienden que quiso simular para que a Matellano le saquen la segunda amarilla y lo expulsen de la cana. Por eso está enojado Pellerano. Observá cómo habla con algunos jugadores de Godoy Cruz. Veremos qué sucede. Ahí está con Leiva Pellerano. La bronca de Cristian Pellerano. Somos Teisemax en producción de torneos y competencias. Fecha 3. Esta es la jugada. Matellano y Borghelo. Y va con la pierna arriba Matellano. Y le perdona la vida a Bracenas. Porque tranquilamente pudo interpretar que esta jugada también merecía una amonestación. Y reglamentariamente expulsarlo por segunda amarilla. Graduchas para Matellano. Le perdonó la vida. Arsenal se tiene que cuidar porque en los dos partidos anteriores terminó con 10. Sí, señor. Primer de las fechas fue expulsado Saba y Mosquera en la última. Castiglione. Senna. 18 minutos. Partido abierto. 1 a 0. Gana Godoy Cruz. La tocan para Leguizamón. Llega Carrera. Va para Leguizamón. Centro. Matos y Jacuzzi. Ninguno de los dos. Díaz y viene Cristian. Sacó otro centro. Segundo palo para Carrera. Le queda Leguizamón. Barrera. Dió la colita de Olmedo. La busca Castiglione la perdió. Y ahora agarraste que viene Figueroa. Viene Figueroa. Viene Figueroa. Se la llevó Figueroa. Para acá y para allá. Tocó para Caruso. Caruso lo define. Caruso. Centro. Que sale para Borguelo. Encina. Encina. Leiva. 19. Viene Leiva. Va Valles. Valles. Lo tiene que definir Godoy Cruz y no quiere sufrir. Olmedo. Pasan Encina y Valles. Pelota para Encina. Leiva. Olmedo. A ningún lado. Conectate a Fivertel. 0810. 1-2-2-0-200. Fivertel. El poder de Internet. Esta es la última de Arsenal. El centro pasado para la aparición de Leguizamón. Quiso meterla al área con violencia para que alguien la desvíe el empuje. Rebotó en un jugador de Godoy Cruz y se salvó el tomba. Figueroa. Me está gustando Figueroa como para figura hasta aquí. Olmedo. Y sus mejores pincelazos los muestra cuando va al centro a jugar de enganche. Valles. Espero Olmedo. 20. Tenemos. Segundo tiempo. Estadio Malvinas Argentinas. Una multitud de Godoy Cruz. Para apreciar el partido 1-0. Garnero habla permanentemente con Roche en su ayudante. Creo que en algunos minutos se viene la primera modificación en la visita. 7 puntos suma Godoy Cruz. Con 6 puntos está quedando Arsenal. Díaz. Corre Leguizamón. Lateral que será para el equipo del viaducto. Ahí está el negro Leiva. El exjugador de Banfield. Anduvo por Bélgica. Yacuzzi. Lateral. Leiva. Está marcando la pelota que viene para Pellerano. A Pellerano. Senna. Senna la larga con Matos. Matos. Pellerano. Mete Senna. Caruso no pudo. Pellerano se la pillaron y no le gustó nada. Después la falta fue del 14. Tiro libre que será para Arsenal. Se había armado el show del lujo de dos pisadores netos. Como Caruso y como Pellerano. Y aquí le termina cometiendo infracción Figueroa. Al 5 de Arsenal. Tiene gente para empatarlo de cabeza Arsenal. Gente con experiencia en cabezazos ofensivos. Guglesic. Castelllione. Matejan. Matos. Leguillamón. Un Arsenal como para marcar el empate. Viene el centro. Esto es córner. Tiro de esquina para el equipo del viaducto. Pierde la calma. Digo Coca. Es que no lo está definiendo de Cruz. Y en algunas situaciones del juego lo va a sufrir. Otro centro. Ibáñez que la saca. Corriendo Caruso. La pellizca Pellerano. La pelota viene para Senna. Leiva. Figueroa. Marcó la pelota. Carrera. Viene Carrera. Falta de amarilla de Figueroa. El primer amonestado en Godoy Cruz. Y sí. Me parece que Brayena tiene razón. A pesar de que se queje Figueroa. En esa situación no se siente cómodo. Es un volante creativo. Y a veces debe sacrificarse para el equipo y marcar. Y no es su función más natural. Por eso a veces cometen faltas groseras. Dos en la barrera. Giacuzzi por arriba. Centro de Leguizamón. Olmedo. Sacando la pelota Olmedo. Parte hasta la ubicación de Cristian Díaz. La deja picar Senna. Sale Campestrini. 23. La mitad del segundo tiempo. Con el partido abierto. Y el pelotazo para Matos. Para Matos. Para Matos. Quedó el rebote. Carrera. Rebote. Carrera. Le queda Giacuzzi. Enganchó el 24. Giacuzzi. Cayó en el área. Se recuperó. Lo marcan entre dos. Duttari lo está presionando. Leiva se la está quitando. Sale el negro Leiva. Con una ovación. Cambió de frente con mucho. Rotino para Figueroa. Se la puso al pie. Y viene el 14. Figueroa. Grita al público local. Partido 1 a 1. 1 a 0. Viene para Caruso. Escapando Caruso. Tocando para Figueroa. Senna. Figueroa. Falta. En ataque. Tiro libre. Rotina alquilado. Brasena es a Figueroa. El duelo se vio clarito. ¿Qué cobras? Dijo Figueroa. Y el dedito a la boca se llevó a Brasena. Le pidió silencio. Y le piden en el banco que no reclame porque está amonestado. Claro. Matos. ¿No es la hora de Saba ya? Yo creo que sí. Pero va a haber que esperar un poquito más. Uglisic. Sale Campestrini. Campestrini. Franco. Pellirano. Falta de Pellirano. La ovación para Brasenas ahora por lo que cobra. Una para acá, dice la gente. Se viene Ariel Rojas. Por así tenga que ver con esta molestia de Olmedo. Veremos. O por Leiva. Es volante Rojas. A lo mejor Leiva no está para jugar los 90 minutos. Veremos. Se va a ir a Olmedo, Damián. Por esta acción ovacionaron a Brasenas porque cobró un tiro libre para Godoy Cruz. Quedó dolorido Olmedo. Y se va entonces. Es el primer cambio en Godoy Cruz. Se retira con el número 5 Nicolás Olmedo. Es realmente muy dolorido. A la cancha con el 23 Ariel Rojas. Integrará con otras características el doble volante central Rojas. Función que ocupó junto a Olmedo durante toda la apertura. Ahora va a jugar junto a Leiva. Refuerzo de Godoy Cruz en ese mismo sector. Pelotazo de Franco. Guglesic. Leiva se va a parar del centro a la derecha. Y Rojas lo hará del centro a la izquierda más cerca de Figueroa. 26 se van a cumplir. Producción de torneos y competencias. Hoy a cargo de Juan Manuel Lapena. Ondinucci en la dirección. Desde Mendoza. Fecha 3. Clausura 08. Cayó Borghelo. ¿No le pegó Mateján con la mano en la cara? Cayó Borghelo. Lateral que será para el equipo visitante. Mateján camina por la cornisa. Le dice de todo a Borghelo Mateján. Vamos a ver la jugada. Ahí está la manito de Mateján. No fue para tanto. Borghelo exageró. Pero si Brasena lo hubiese visto. Otra vez tenía. Reglamentariamente la posibilidad de mostrarle una tarjeta a Mateján. Que recordamos está en la cornisa. Porque ya está amonestado. Le mostraba pasto me parece Borghelo Mateján. Claro. Algo así como. El gesto de siempre. Comer. Burro. ¿No? Sí. En el idioma futbolero. Me dio la sensación que le estaba mostrando el pasto Borghelo Mateján. Mateján. Pellerano. Y la van a seguir eh. Mateján y Borghelo. Atentos muchachos. Jacuzzi. Viene la pelota para Leguizamón. Corre el 10. Todavía no apareció. Viene el 3. Cristian Díaz. Va al 5. Pellerano. Toca el 13. Dice Castiglion. En la derecha está Senna. Viene Castiglion. En la derecha está Senna. Más abierto. Carrera. Centro de Senna. Mato llegaba. Le queda Carrera. Atrás Senna. Viene Carrera. Atrás Senna. Pasa Senna. La está. Bajando en el área. Esto es córner para Arsenal de Sarandí. La presión de Senna dio frutos. Y va Arsenal. Que a pesar de que no tiene muy derechos a sus dos futbolistas que puedan marcar la distinción. Leguizamón y Pellerano. Sigue insistiendo por el empate. La tocaron cortos para Senna. Se duerme Godoy Krugin. Senna. Rebote. A ver si viene el remate o no. Viene el remate de Castiglion. Y la pelota picando. Arriba la quiere Matos. Arriba la quiere Uglésic. Y la va a sacar Figueroa. Imagino. Tocó Figueroa. Borguelo. En posición de tres. Arranca Borguelo. Así está Godoy Cruz. Empieza a sufrir el partido. Gana solo 1 a 0. Caruso. La contra para el Zapito y para Vallés. Atención que viene el Zapito. Viene Encina. Se suma Borguelo. Se suma Leiva. Centro para Borguelo. Borguelo el memo. No pudo bajarla. Era clara. Solo quedaba el 9. Hubo dos cambios de frente espectaculares en esta jugada. Para una contra que pudo haber sido perfecta. El primero es de Caruso. Que le pone esta pelota Encina. Y el segundo va a ser del propio Encina. Después de esperar la llegada de sus compañeros. Hace la pausa y le mete esta pelota bárbara a Borguelo. Que increíblemente no la puede parar. Estaba habilitado. Podía haber sido el segundo. La recupera Caruso. Bien Encina. Para tocarla hacia atrás con Vallés. Este para tocar por el medio con Rojas. Rojas que se la saca de encima y la regala. Se viene el colorado Saba. Se viene el colo. Carrera, carrera, carrera. Jacuzzi. Matos al área. Viene Jacuzzi. Centro. Quedó bollando para carrera. No se pudo acomodar. Quería girar. Se viene el colorado. Más gente en el área. Va a meter a Arsenal. Más peso en el área. Sí, averiguá si no lo saca Mateján también. No, 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 no. Lo saca Díaz a Cristian. Figueroa. La presión Duglesic. La salida Duglesic. El toque para Pellerano. Presiona Arsenal. Va Arsenal por el empate. Viene el Eguizamón. Pelota para Castellones. Bien abierto Díaz en la última quizá. Pasa por Jacuzzi. Díaz abierto. No lo vieron. Sin falta. Roba Godotruz. Atención que se viene Leiva. Cambio de frente. Caruso la baja. Lo presiona Senna. Caruso la aguanta. Caruso viene. Caruso toca. Caruso tiene todo muy claro. Figueroa. Cerca Caruso. Figueroa. Se la juega el 14. Figueroa. 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 La tina está. ¿A quién se la quita? Toca atrás. Dos para Encina. Viene Encina. Va a tener que pensar en variantes. Coca está muy cansado. Caruso y Borghelo. Las variantes en Arsenal. Primera modificación en Arsenal. Deja la cancha. Cambio táctico el 3. Cristian Díaz ingresa con el 2. Mariano Brau. Y el que sale con el 23. Sebastián Carrera. Viene a la cancha con el 9. El goleador. El colorado. Facundo Saba. Lo de Nico Almeida es una fuerte molestia del aductor de la pierna izquierda. Ya le aplicaron hielo. Está clarito. El Arsenal va a defender con 3. Y va a atacar con 3. Y dejarán la zona de mitad de la gancha. Senna, Pellerano, Castelloni y Jacuzzi. A ver si es colorado el 9 en la noche de Mendoza. Los delanteros serán Leguizamón, Matos y Saba. Y para aguantar las contras de Godoy Cruz quedarán el recién ingresado Brau, Mateján y Uglisic. A ver si vuelve en su mejor forma el exjugador de Racing. Está Saba. Pelota parada. Lo van a buscar a él. Este es Brau, recién ingresado. El 10 le va a pegar. Veremos qué ocurre. Gente que cabecea bien. Tiene Arsenal centro de Leguizamón. Pero no es la noche del 10 tampoco. Ni en los centros Leguizamón hoy. 31 minutos. El Memo Borguelo terminó las discusiones con Mateján. Y las arrancó con Uglisic. Pellerano. Está Brau en la cancha. Valles. Acerrado ese lateral. Duttari. Ha jugado bien también este central. Encina. Pellerano. Leiva. Leiva. Metió Leiva. Falta contra el negro Leiva. Tiro libre para Godoy Cruz. Esta es la acción que involucra a Mateján y a Leiva. Lo engancha abajo y después por las dudas le pega otra vez. Cobra el tiro libre Bracenas. Se quejan todos. Borguelo. Encina. 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 Perdió Encina. 32. 1 a 0. Lo gana Godoy Cruz. Nada está definido. Cena toca. Casteglione. Bien. El cambio de frente para Yacuzzi. Alarga el Colorado. Alarga Matos. Espera Lequizamón. Centro para el colo. Para Mato. Ganó Ibañez. Figueroa. Cena. Ibañez. Otra vez ganó Cena. Otra vez se la quedó Ibañez. Está obligado Godoy Cruz a no equivocarse en la última zona, en la defensiva. Además está Saba en el área también. Para el empate de Arsenal. Figueroa acelerando, cambiando el ritmo, tocando para Caruso, para Figueroa. Lo define, lo define, lo define Figueroa. Ah, Campestrini. Figura de Arsenal el arquero. Sacó uno más. Y sacó por lo menos tres jugadas claras de gol en el segundo tiempo Campestrini. En esas contras de Godoy Cruz que amenazan ser letales. Que por poco no terminan en gol. Magnífica habilitación para Figueroa. Habilitado. La quiere picar. Campestrini le tapó todo el arco y la sacó con la cabeza. La habilitación fue de Caruso. Que además de ser delantero, cuando se tira atrás. Y cuando se lo propone también hace jugar a sus compañeros. Última modificación en Arsenal. Dejó la cancha con algún problema físico Cena. Ingresó con el 14, Nahuel Sachetto. Viene Borguelo. Viene Borguelo. Sachetto. La primera de Sachetto. Tiene que ver con lo que corrió Cena. Con eso que marcábamos. Que estaba obligado a desplegarse durante 80 metros del carril derecho. Para llegar a marcar como defensor. Y para llegar a atacar como un volante que pisa el área. Se fundió Cena. No daba más. Está Nahuel. Hizo todas las variantes, Garnero. Leyva. 34. Esta es Cena. Borguelo de cara al gol. Borguelo. Ahora sí, Memo. Ahora sí, Memo. Ahora no, Memo. Memo. Se faltó definición hoy. Otro que está exhausto, Martín. Otro que ya, mirá, busca aire. Y la encuentra como puede. Partió solo en la contra. Después no tuvo potencia para rematarla. Está a la vista que Caruso y sobre todo Borguelo están muy cansados. Se viene el uruguayo Sebastián Martínez. Lo pelea Arsenal al partido. Lo quiere empatar. El cambio de frente de Pellerano. La pelota que viene para Sacheto. Bien pasó Sacheto. Bien sacó centro Sacheto. Leyva. Encina el zapito. Está claro el zapito. Viene Encina el rosarino. Encina. Leyva. Ya pasó Encina. Ya la cambia Leyva. Ya la controla Figueroa. Lo tiene que definir Godoy Cruz y no lo quiere sufrir. 35 minutos. Corriendo a la pelota Caruso. 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 La pisa contra Sacheto. La pisa contra Pellerano. Que lo tiró al diablo. Aquí Zamón. Zaba. La primera que toca lo hace así. Formica. Pellerano. Se está poniendo bastante. Segundo cambio en Godoy Cruz. Ya se dio cuenta el árbitro Bracenas. Se va a retirar con el número 28. Gabriel Valles. A la cancha con el 26. Sebastián Martínez que hoy debuta con la camiseta de Godoy Cruz. Veíamos el lujito de Encina que hizo un buen partido. Se va a un lateral. Ingresa alguien que también va a jugar en la defensa según sus características. Julián. Sí. Un uruguayo de 25 años. Un metro 83 que jugó en Cerro de Montevideo. El uruguayo Martínez a la cancha. Haciendo su presentación. Le tiraron dos grandotes para marcar. Matos y Zaba. Veremos cómo se las arregla lo que queda de partido. Se va acabando la historia para este sábado. Centro para Zaba. Para Godoy Cruz uno. Arsenal cero. Toque de Leiva. Viene Leiva. Buen pelotazo para Caruso. Corre Caruso. Apareado con... Sacheto. A ver Caruso. A ver Caruso. Toca para atrás. Figueroa. Figueroa pasa entre dos. La va a buscar Encina. Si la cambian está Leiva solo. No se animó. Rojas. La tiene Campestrini. Campestrini. Martínez. El uruguayo. Sacó cuentas. Coca vio que a Vallés ya no le hacían en los uno. Cristian Díaz y Casteglione. Y Jacuzzi puso un defensor central que pueda ayudar a marcar. A Zaba y a Matos con los pelotazos que se van a venir hasta el final. 37. Centro de Brau. Y Bañez. Se queda con la bola el arquero. Cuando vuelve Zaba. Empiezan a sentir el rigor de tanto correr. El cansancio. Caruso. 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 Rifle. Se te mojó la pólvora en esta. Se enoja Caruso. Sí. Apenas sintió el contacto de Brau. No participó más de la acción. Este es Ibáñez. La pelota a la derecha. Leiva. Viene Leiva. Toca Leiva. Lo anticiparon. Mete Leiva. Borguelo. Pellerano. Leguizamón solo el 10. Leguizamón. Tocó con la marca de Figueroa. La tiene para Sachetto. La toca para Leguizamón. Viene Legu. Viene 10. Leguizamón saca centro. Mal. Mal centro. Se viene Malingas. Para rubricar la noche. Leiva. Debe ser una de las noches más flojas de Leguizamón en los últimos tiempos en Arsenal. Pelotazo larguísimo de Martínez, el recién ingresado. Defendió mal. Se paró en línea la defensa de Arsenal. Caruso. Se para para definir. Siente a Brau por detrás. Y frena su carrera pidiendo un penal que no existió, por supuesto. Viene Malingas. Sí, se va a ir Borguelo. Recordemos que Malingas jugó 13 minutos frente a Banfield en la primera fecha. Con San Lorenzo no estuvo, obviamente. Pelotazo de Matellán. Corre Matos. Rojas. Formica. Borguelo. Habilitado, Borguelo. Está el acecho, Borguelo. Y estos espacios se generan porque ya Arsenal en los últimos minutos va como puede. Ha perdido toda con postura defensiva, por supuesto. De Saba para Leguizamón. De Leguizamón para Sachetto, Sachetto, Sachetto. Lateral. En la banda derecha. Cuando rebotaba en Formica. 39 minutos. En Teisemax. En producción de torneos y competencias. Se viene una variante que contamos en el tomba. Último cambio. En Godoy Cruz se retira con el número 9. Y va en el memo Borguelo a la cancha con el 21. Roberto Malingas Jiménez. Es un gran sacrificio Borguelo. Para mi gusto Coca tardó más tiempo en sacarlo. Así va Malingas. Que salió campeón en todos los clubes que jugó. En sus últimos tres pasos. Universitario de Perú, San Lorenzo. Y Lanús. En Godoy Cruz también la Copa Tandil, Trigini. Claro. Pelota arriba. Para que le pegue Matos. Y después por el medio llegaba para impactar. Yacuzzi lo hizo mal. Esto saque de arco. Es verdad lo de Malingas. Mientras vamos a ver cómo terminó la jugada de Arsenal. Centro de Sacheto. Salida de Bañez. Pon el cuerpo Leguizamón. El rebote le queda Matos. Que le pega mal. Y peor le dio Jacuzzi. Malingas Jiménez llegó a Godoy Cruz. Y el equipo tombino en su primera participación. Se quedó con el cuadrangular Ciudad de Tandil. Recordemos que el otro día no estuvo ni en el banco frente a San Lorenzo. Porque existe una cláusula. Ya que el jugador es del club de Boedo. Y ahora llega Godoy Cruz. Y el tomba con este triunfo. Está quedando puntero. El torneo argentino. Claro. Faltan. Nada más y nada menos que 16 fechas. Pero. Se van a cumplir 41 minutos. Leiva. Encina. Castiglione. Jacuzzi. Leguizamón. Mano a mano. A ver si le gana Dutari. Viene Leguizamón. No. Con Rojas no. Ha cobrado Brasenac. ¿Qué cobró Brasenac? Mano de Encina. O de Rojas. Uno de los dos futbolistas que estaba allí en la acción. A ver qué cobraste Gabriel. Ya hizo la llave Cruz. Ahí tiro libre. Leguizamón fue el que insistió. El que quiso pasar. Y la mano es de Rojas. Y está al lado el árbitro. Y la ve. Balón parado. Es la ve intencional. Poco se puede argumentar para discutirlo. Se sacará la mufa Leguizamón. De una mala noche. Ibañez acomoda la barrera. Hasta aquí Leguizamón marcó en los dos partidos del campeonato. Se sacará la mufa al 10. 42. Se van a cumplir. Leguizamón. No. Hasta ahora no se saca la mufa. Alquediarco para Godoy Cruz. Esta pasó mucho más cerca. Le pegó mejor Leguizamón. A centímetros del palo derecho de Ibañez. Que igual controlaba con tiempo. No se a Milana, eh. Va todas igual. A pesar de que no ha terminado el juego. Vale aclarar que si Godoy Cruz gana este partido. Sumará 30 puntos en la general. Y estará quedando noveno en la tabla de promedios. Dejando 11 equipos abajo. Realmente un gran mérito. Está muy cerca del colchón de puntos. Que se necesitan para quedarse en primera división Godoy Cruz. Con estos tres que está sumando. Que valen muchísimo. Frente a un duro rival como Arsenal. Ibañez le va a pegar. 43 se van a cumplir. No puede Arsenal. Gran victoria del equipo de Diego Coca. Vamos a elegir la figura. Donde la pelota salga afuera. Yo la tengo, eh. Se la alcanzaron al arquero Ibañez. Dígala entonces si la tiene. El arquero de Arsenal. Campestrini. Bueno, para Julián Fernández. ¿Quién? Víctor Figueroa. Víctor Figueroa. Muy bien. Le tomamos la palabra, García. Sí. La tengo. Quédese tranquilo. La palabra, ¿no? Lo otro. Lateral. No, pero no importa. El árbitro, ¿cómo dirige, estimado comentarista? Bien. La única manchita, para mi gusto, le perdonó a Mate ya en la vida. 44 minutos. Vamos a ver cuánto adiciona Bracenas. La pelota para Saba, que no le llegó casi ni una. Esto es para Arsenal. Las últimas indicaciones del Dani Garnero. Sí, dice, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? No está muy conforme con el árbitro Garnero. Le pega Campestrini. Ya hizo la seña Bracenas. Van a levantar el carterito con tres minutos más. Martínez para arriba. La tiró a otra cancha. Más allá de cómo termina este partido, por la cantidad de situaciones de gol que hubo, podría haber terminado 3 a 3, 4 a 2, para cualquiera de los dos. 2 a 1. La pisa. Viene Pellerano. Toca Pellerano. Va para Mato. Mato, Mato, Mato. Centro de Mato. La sacaron al medio. Llegaba otra vez el goleador. Le guisamón Ibáñez. Le llega a Ublecic. Y lo perdió el equipo visitante. Yo no encuentro explicaciones. En el final, era el empate para los de Sarandí. Pasó de todo en el área de Godoy Cruz. Cuando van a amonestar a un jugador de Arsenal por cortar el juego. Mariano Brau. Este es el ataque de Arsenal profundo. Matos tira la pelota bien pasada para Le guisamón. Sin egoísmo la deja al centro. Dos jugadores de Arsenal se tropiezan entre ellos. No la puede sacar Martínez. Recoge el rebote de Le guisamón habilitado que se había ido de la jugada. La cruza, tapa Ibáñez. Y después por el otro sector, una vez más lo tuvo Matos. A ver. Viene la pelota arriba y lo define Godoy Cruz. Quedó corta. Va Malinga. Viene Encina. Viene Encina. Viene Encina. Viene Encina. Y se perdió de liquidarlo el tomba. Con Malingas y compañía. Y van 46. Y se viene con una tromba. Arsenal. Vale, Le guisamón la cambió de frente por la izquierda para Jacuzzi. Espera el Colorado. Espera Castellón y la levanta para Jacuzzi. Larga, para Jacuzzi. Larga. Lo libre indirecto para Godoy Cruz de Mendoza. Ha sido atrapante el final. Ha sido emocionante. Ha tenido de todo. Yo no sé cómo sigue un acero. Y habrá que fijarse. Bueno, aquí estaba habilitado el hombre Arsenal cuando parte el pase. Me parece que hay un error del árbitro. Y rápidamente Godoy Cruz mueve la pelota cuando le mostrábamos la cantidad de situaciones que desperdició Arsenal en una misma jugada. Atento Malingas Jiménez. Deja la marca. Lo toca Campestrini. Da ley de ventaja a Bracenas. Y después Encina no la puede resolver. Este es Bracenas. Esperamos el final. Me parece que va a adicionar uno más. Ibáñez está haciendo tiempo hace rato. Ibáñez. Malingas. Encina. Caruso. 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 Centro de Caruso para Encina. Llega Figueroa. En la línea la sacaron. Cuando quería Malingas. Otro remate que llega de Rojas. Y el marcador sigue igual. 1 a 0. Clavadito. Y es increíble que este partido esté 1 a 0. El marcador que mejor le queda. 4 a 3. Para cualquiera de los dos. Aunque Godoy Cruz me parece que tuvo más chances que Arsenal a lo largo del partido. Malingas Jiménez en 3 minutos tuvo 2. Esta se la sacaron en la línea. Martínez. Se van a cumplir 48 minutos. La gente empieza a festejar la victoria. Y van a adicionar uno más como dijiste Martín. A paladear los 3 puntos. Pescerano. Al medio para Castellone. Para Saba. Para Matos. Le queda Leguizamó. La saca Formica. Con todo. Arsenal. Ya no le importa que le hagan uno más. Pescerano. Pescerano. Encina. Y marca Leiva. Y la pelota por un costado y el lateral que será para el equipo de Arsenal. Entrenadores de pie. La gente gritando. 48-10. Esto se acaba. Mete Caruso. La va metiendo Bravo hacia el medio. Queda picando Martínez. Pum. Va a correr. Uglisic. Encina. Malingas. Uglisic. Le queda Leiva. La va a sacar Dutari. Quedan 30 segundos. Esperemos si la voz. Aprovecha. Godoy Cruz. Falta. Tiro libre. Jugada de amonestación. Una más. El último defensor de Arsenal que no había visto la amarilla. Sí, Uglisic. Escuchen de fondo al público local. Enloquecen. Los hinchas tombinos. No lo tocó, pero fue mal. Y lo que juzga Bracenas es la intención. Enopsa y Figueroa. Esto se acaba. Esto se termina. Queda a un piso de 3 o 14 puntos para salvarse del descenso. Godoy Cruz. Señoras, señores. Final del juego en Mendoza. Ganó el tomba. 1 a 0. Sobre Arsenal. La figura Figueroa. Bueno lo de Bracenas. A la punta va Godoy Cruz. Que le escapa el descenso. Difícil analizar si estuvo bien o no el triunfo. Con tantas situaciones de gol. Valdrá decir que Godoy Cruz fue más efectivo. Y por eso ganó y lo disfruta y lo valora tanto. Un abrazo, un pedazo. Buenas noches para todos. Bien. Abrazo para Julián, para Matías. Hasta la próxima. Ganó el tomba. Está en lo más alto del campeonato. Chau. Buena jornada. Buena jornada.